Gracias. 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 de la media realmente necesitamos transformar nuestra gestión de recuperación. También necesitamos transformar esa coordinación al interno del país y coordinar con otros ministerios y entidades públicas, sectoriales, la planificación, integración y utilización de esta valiosa herramienta que históricamente ha estado dispersa en distintas oficinas del Estado. Hemos sido testigos a lo largo de muchos años y ahora lo vivimos. Conocer directamente el reto que enfrenta el Estado, no sobre todo para mí, sino todos los Estados en cuanto a coordinación. Conocer también el reto que enfrenta el Sistema de Naciones Unidas en cuanto a coordinación y creo que este marco de cooperación viene a apoyarnos a todos justamente en esa dirección porque también sabemos que no lograremos con la velocidad que necesitamos los avances en materia de desarrollo sin esa coordinación. aspiramos a que el viceministerio creado contribuya en esa dirección y nos permita jugar un rol más activo a nivel multilateral. Entendiendo, como bien se ha señalado, que es en ese multilateralismo donde hoy se debaten los problemas fundamentales del mundo, donde hoy se debate esa agenda global de desarrollo, donde está la solución o no de muchos de esos problemas. Buscando impulsar una diplomacia proactiva, aguardista y transparente, en la cual predomina el diálogo y el espíritu del consenso y desde la cual podamos impulsar esa agenda global de desarrollo. La viceministra María Luisa Navarro, con pleno conocimiento, formación y liderazgo, estamos seguros podrá llevar a la Cancillería y a Panamá en esa dirección y nos sentimos muy complacidos de haber podido dar ese paso de la creación del viceministerio. Creemos que es una herramienta importante desde el Estado para trabajar con este marco de cooperación, para trabajar con el sistema y para impulsar los esfuerzos de desarrollo en el marco de esa agenda global. El marco de cooperación es entonces una herramienta estratégica fundamental al servicio del Estado panameño para la construcción de sus metas, ha sido entretenido. Metas que a su vez se encuentran en plena armonía con los objetivos de la agenda global, en especial con aquellos formalizados dentro del marco del sistema de Naciones Unidas, en el que como Estado de forma decidida hemos formado y seguiremos formando parte activa, ya se ha mencionado la adopción no solo de Panamá como parte de las Naciones Unidas que adoptamos los objetivos de desarrollo sostenible, sino los pasos dados a lo interno a nivel del gabinete para establecer los objetivos de desarrollo sostenible como un marco nacional. De hecho vamos a iniciar un proceso con la sociedad civil, los gremios, los partidos políticos desde la consultación nacional para actualizar esas metas de desarrollo en el ámbito del marco que nos dan los objetivos de desarrollo sostenible totalmente alineados políticos, paraguas de este marco de cooperación que adoptamos. El Presidente Varela ha sido debo saber en su discurso en la reciente Asamblea General de la ONU cuando dijo, estamos aquí para verificar nuestro compromiso de trabajar junto a todos ustedes en la búsqueda del bien común y en la construcción de un mundo medio. El Gobierno Nacional entiende este instrumento como uno que está al servicio del desarrollo integral y sostenible de nuestro país. Por eso le digo a todos los presentes que formamos parte de la sociedad panameña que debe ser nuestra meta hacer un curso responsable y transparente de los recursos aportados a fin de obtener el máximo beneficio a favor de Panamá y sus ciudadanos en el mundo. Quisiera concluir agradeciendo una vez más al Sistema de Naciones Unidas por su confianza y compromiso con Panamá, lo que para nosotros representa una alta distinción pero también una gran responsabilidad. Nuestro país intenta jugar un rol en el concierto de naciones y por esto el continuo respaldo de las Naciones Unidas a través de herramientas como las que hoy se sellan con un turno a seguir desarrollando ese lema que nos demanda nuestro turno promueve y beneficio al servicio de la humanidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.